¡A la flor de Huancayo! Hoy compartimos este momento con una legendaria huanca, ella es nuestra flor de Huancayo. Está cumpliendo 65 años de vida artística y para nosotros es todo un honor conocerla. Y presentarles para ustedes a las nuevas generaciones. Bienvenida, Flor, a Miskitaki. Bueno, primeramente, mi querida Saigua, permíteme agradecerte. Agradecer a este gran programa que es visto a nivel nacional e internacional. Agradecer por la invitación que se me hace a mi persona. Porque creo que soy la más antigüita, por no decir la más viejita, la más antigüita. Pero agradecida de todo corazón a tu presencia, a tu persona, a tu señorita hija también, que es un gran baluarte dentro de nuestro folclor. Y a los amigos de Canal 7. Cuéntanos y cuéntale al público que te ha seguido 65 años tu carrera, ¿cómo nace Flor de Huancayo en los escenarios? Flor de Huancayo se inicia a los 8 años bailando, ¿no? Pero se hace solista a los 10 años. Aquí en Lima. Aquí en Lima, en el Coliseo Bolívar. ¿Y qué te inspiró? ¿Qué fue lo que te acercó a la música andina? Me acercó una nostalgia a mi padre. ¿Por qué? Una razón. Yo me iba al Coliseo Bolívar, ahí venían las Tongolele, las Rolisiste, Ramalia Aguilar, en fin, todas las mamberas mexicanas. Pero yo también bailaba mambo a los 8 añitos, chiquitita. No me gustaba. Pero vi a la orquesta del señor Zenobio Daga, Juventud Huancayina, y fue una cosa que me impactó. Así me llegó, pero al corazón. ¿Por qué? Porque yo descubro a los 8 años, 7 años que yo tenía en mi tierra, en San Martolomé, veo, encuentro sus cosas de mi padre, sus enseres, y encuentro un clarinete, un requinto. Entonces yo a mi padre lo idealicé músico. ¿Como un músico? Como un músico. ¿Tú no lo habías conocido a tu padre? No, él fallece a los 33 años y yo quedo huérfana a los 4 añitos de vida. ¿No lo llegaste a conocer? Me recuerdo, pero muy vagamente. No contaba. Pero el instrumento, el clarinete. Me hizo exactamente. Te relacionó a la música. Me relacionó a la música y yo lo pues dije, mi padre era músico, entonces él tocaba. Y mi madrecita me contaba también de que él era muy bohemio, muy bohemio, muy terrible. Y bueno, desde ese instante me gustó la música del centro. Y dejé el mambo y comencé. Te volviste folclorista. Ya, folclorista. Y dejé el mambo, dejé todo ya. Desde ese entonces empezó mi vida. En los escenarios. En los escenarios. ¿Y qué pasó cuando llegaste a Huancayo? Cuando llegué a Huancayo a la edad de 15 a 16 años había tenido. Bueno, llego a Huancayo, yo fui como un rellenito más, ¿no? Porque era chiquilla pues todavía. La estrella fue la señora Esmila Ceballos que llegaban de Estados Unidos con un gran guitarrista, ¿no? Y total, un grupo de artistas. Empieza la función, el coliseo a full. Y yo como rellenito fui el segundo número. Ven, rápido, nomás me sacaban, dejaban a las estrellas. De fondo, de fondo. Entonces el señor Emilio Alanya me dice, Flor, ¿qué vas a cantar? Ay, cantaré pues le dije, pajarillo picaflor. No me dice, ¿sabes falsía? Sí, le digo, sí lo sé. Entonces cántalo, porque estás con la orquesta de Pablo Pastor Díaz. Él es el compositor de la música de falsía. ¡Ah, qué bueno! Y comencé, ya arranco con falsía. Y fue una cosa maravillosa, maravillosa. El señor Pablo Pastor Díaz tocó, pero de maravilla. Donde te digo, mi querida Saigua, que el público, paradito. Se paró el público y paradito me aplaudía, pero... Yo terminé de cantar llorando, pero feliz. Al final me saqué el zapato y comencé a bailar sin zapato. De feliz, una cosa maravillosa. La noche es una cosa maravillosa. Música Bambó aburriosa. Lo voy a aprender, pero feliz. Pues, ya me ha gustado, me ha avocé. La vida es una parceria El mundo es ancho y afuera Y como Flor de Huancayo te nace cantar las murizas Bueno, mira, eso me impactó desde los inicios Porque me gustó como canté falsía Me gustó como lo interpreté y de ahí quedé yo Tu romance con la muliza Fue mi vida, es mi vida, pero fue mi consagración ¿Y qué es la muliza para Flor de Huancayo? La muliza, mira, es un tema que se trata de lo siguiente Antiguamente iban de un pueblo hacia otro pueblo a hacer el cambio Lo que le llamaban cambio O sea, por ejemplo, de Huancayo traían sus panes Traían cosas, se iban a Tarma De Tarma llevaban choclos y así Ahí no existía el dinero, era el trueque Era el trueque Qué maravilla, Florcita Entonces, ellos venían de Huancayo en burros, en mulas Y al trote de las mulas, los compositores iban inspirándose y componían los temas y en especialidad las mulizas Para los campeones de las olimpiadas, amanecer andino de la familia Godoy Mesa Cuéntame uno de tus viajes Hoy viajes, he viajado tanto, amor, tanto Antiguamente se viajaba por un mes o por dos meses Trabajando diario, actuando Empezábamos aquí en La Orolla O empezábamos en Casapalca Era nuestro, Casapalca, Morococha, Orolla Y de ahí o bien nos íbamos hacia Cerro de Pasco O bien seguíamos por Tarma Volvíamos, agarrábamos Cerro de Pasco Después Huancayo y dábamos la vuelta así ¿Con quién compartías escenario? He compartido escenarios antiguamente Bueno, te voy a decir con Estrellito Pobabamba Picaflor de los Andes, Flor Pucarina ¿Flor Pucarina? ¡Qué maravilla! Una de mis grandes amigas En las tardes cuando el cielo se oscurece ¿Cuál palomas mensajeras por el tiempo agonizante? Los recuerdos vienen a mí a conversarme De pasiones y pasiones ya distantes Ay, mi recuerdo agonizante Qué recuerdos tan agonizantes nos traen Así es En este día, en este gran homenaje, Flor Desde aquí de Mijitaki para ti Y estamos aquí recordando Ese camino largo de 65 años Así es De Flor de Huancayo en los escenarios Este año Este año Y yo te agradezco de todo corazón Saigua A Canal 7 Y ya quedan invitados Porque esos 65 años de carrera artística Pues sí los celebro A ese público maravilloso Que me ha sabido apoyar Hasta estos momentos Con sus aplausos Con sus palabras Porque uno nunca termina de aprender Los invito de todo corazón Esto lo voy a preparar Para más adelante Y celebrar también en octubre Mis 75 años de vida Y seguiremos celebrando Mientras Dios quito, papito lindo Me dé vida Pues ahí estaré Cual palomas mensajeras Por el tiempo agonizante Los recuerdos Vienen a mí a conversarme Mi amistad No Dios sabe cuándo me recoge Pero yo pienso Y digo De una forma muy personal De que de repente Sea uno de los últimos Y grabaciones Que pueda Realizar Por eso Pido a mi público Que me apoyen Que me acompañen Y agradezco a Dios Por la oportunidad Por la oportunidad Que me da ¿Cuántos quisiéramos Tener tu energía Florcita? Yo quisiera tener A los 75 años Tu energía Tu fuerza Y por supuesto Que grabarás este año Tu disco Y será Como cuando cantaste A los 15 años En Huancayo Así será Florcita Porque el público Tiene algo especial Nosotros los artistas Nos alimentamos De la energía Del público Del amor De ellos Y hoy Todos están acompañándote En este especial Que te hacemos Con mucho cariño Por mis hijos Quiero la vida Ay corazón Nunca me vuelve Muchas gracias Flor de Huancayo Flor que está En todos los corazones De los peruanos Este día Ha sido un día Para recordar Y como ella dice Los homenajes Hay que hacerlos en vida Y hay que sentir Esa energía Y todo lo que Nuestros artistas Regalan día a día En nuestros escenarios Ha sido un honor Realmente Conversar Con la grande Flor de Huancayo Muchas gracias Y que Dios los bendiga No importa Si mis dolores Aumenten mis sentimientos Por mis hijos Pido justicia Por mis hijos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!